Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con esta asesoría técnica especializada en el marco de la jornada en materia de obligaciones de transparencia que el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y en concreto el equipo de Estado Abierto ha desarrollado como parte del ejercicio de acompañamiento que llevamos a cabo con los sujetos obligados que conforman el padrón en la Ciudad de México. Sin más preámbulo quisiera darle la bienvenida y permitirle el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Navapolina quien coordina este equipo de Estado Abierto aquí en la Ciudad de México para que nos dirija unas palabras. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Tengo algunos inconvenientes de conectividad. Espero que no tener sorpresitas de desconexión. Por eso, bueno, antes que nada, reiterar el agradecimiento para hacia todas ustedes, esperando que la gestión en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en materia de exceso de información, de cumplimiento de transparencia, esté siendo de mucho aprendizaje y de mucha proactividad. Esta sesión es la última que tenemos justo por el ámbito de alcaldías. Quisimos cerrar con broche de oro con ustedes en cuanto a facilitar la información de obligaciones de transparencia que marca la ley para las demarcaciones territoriales y sobre todo pues comentar y pedir que tengan un aprovechamiento del equipo de trabajo que tenemos de Estado Abierto Estudios y Evaluación y por supuesto también de mi equipo de ponencia con la idea de que puedan hacerle las preguntas que ustedes requieran en aprovechamiento de este tiempo y también me gustaría mucho compartir y enfatizar, dejarles un cuatro, exactamente cuatro cifras de la última evaluación que tuvimos en la tercera vuelta, sobre todo de cumplimiento de información del año 2020. En Ciudad de México hemos observado que estamos por debajo de lo mínimo de lo mínimo que requiere la ley, estamos hablando que estamos cerca de el 76.9 de información, 75% perdón, y vemos que justo hay elementos a considerar que pueden mejorarse, completarse y sobre todo de la información que ustedes ya tienen cargada en sus portales, que puedan tener visibilidad, que tengan a menor número de clics, que puedan llegar las personas a ella. También como ustedes saben, en el ámbito de alcaldía, sobre todo, tenemos que son 16 demarcaciones con los sujetos obligados y esta parte de... Perdón. Ah, por ahí creo que tenemos abierto algún micro, les encargo si podemos cerrarlo. Y bueno, a lo que voy es que en el ámbito de sujetos obligados de la Ciudad de México, esta revisión se hizo de 140 sujetos obligados y 16 de alcaldías. Y lo que observamos es un promedio de cumplimiento en alcaldías del 84.2. Está un poquito por encima del promedio de la Ciudad de México. También quisiera comentar que en el Sistema Nacional de Transparencia, cada entidad federativa contamos con distintas asesorías y acercamientos con los sujetos obligados. Y en el caso de Ciudad de México, tenemos esta asesoría exprofeso por ámbito. Entonces, estamos ciertas que la especificidad de cada uno de los ámbitos, en este caso con ustedes, requiere detallar cada una de las obligaciones y facilitarles, pues, justo tener los elementos para poder hacer la carga de información. Y también hemos hecho una focalización en tres aspectos. Por un lado, en cuanto a observar qué tan transparente y accesible, sobre todo, está la información sobre contrataciones, sobre contrataciones públicas. Y el promedio en la Ciudad de México del año 2020, observamos que es el 79.5. En este caso, también nos falta completar ese 100% de mínimo que requiere la ley. Y concretamente, en el ámbito de alcaldía, estamos hablando que hay un promedio de, si me pasan a la siguiente, por favor, muchas gracias, de el 90.96.3. Esto es, hay más información en materia de contrataciones respecto al promedio de la Ciudad de México. Aquí, lo ideal es que ya empecemos a hablar de qué características tiene esa información que ustedes ya cargaron, como si estén datos abiertos, si hay un desglose de las contrataciones, están cargados, por ejemplo, los anexos de los contratos, en fin. Ya vienen, ya vienen, digamos, otras revisiones a profundidad que se pueden llegar a realizar. Y también hacemos una revisión de lo que son las declaraciones 3 de 3, la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Y al respecto, sobre la información anual 2020 de la ciudad, observamos que hay un 87.9%. Recordemos también que una evaluación, una revisión que realizamos a los portales y a la Plataforma Nacional de Transparencia es la primera capa de la información. A mí me gusta verlo y hacer el símil siempre respecto a las distintas capas, por ejemplo, de la tierra misma, donde vemos cada una, incluso con colores distintos, de la más superficial a la más profunda. Una evaluación de obligaciones de transparencia también implica revisar únicamente la primera capa de información, de tal manera que por eso siempre hago alusión a cumplir con el mínimo que requiere la ley, que es el 100%, porque es la primera capa. Allá después se puede hacer una revisión focalizada, puntual, a través de los recursos de revisión que nos presenta la sociedad al garante de Ciudad de México, o bien a las denuncias por presuntos vacíos de información, que es cuando hacemos una lupa, utilizamos la lupa y revisamos justo con detenimiento el detalle de lo que la sociedad está denunciando. Y en cuanto al cumplimiento de información de transparencia de estas declaraciones 3 de 3, en concreto con alcaldías, también podemos revisar que hay un cumplimiento de, si podemos pasar a la siguiente, muchas gracias, del 76.3. Aquí sí, en este caso, estamos por debajo del promedio de la Ciudad de México, que es el casi 88%. Tenemos la disposición, y eso es una normativa, más bien una ley general que tenemos que aplicar en todo el país, de que las declaraciones 3 de 3 ya no pueden estar sujetas a voluntad de la persona servidora pública de hacerla pública o no. Es una obligación de transparencia y de los sistemas anticorrupción a través de los cuales pueden justo irse detectando presuntos o prevenir anticorrupción o bien justo presumir buenas prácticas de integridad. De tal manera que el 100% de cumplimiento en esta obligación de declaraciones patrimoniales es súper importante. Y finalmente, tenemos la focalización en programas y acciones sociales que también hemos querido realizar, porque ha sido una demanda prácticamente a nivel internacional de cómo se utilizan los recursos de programas y acciones sociales, a quienes llegan y qué tanta información hay. En este caso, en las alcaldías hay un uso mayor de justo estos programas y acciones sociales en materia presupuestal, de tal manera que nos interesa mucho continuar con esta focalización y esta revisión de qué tan transparentes están los programas sociales. Y tenemos que es un promedio del 72% que tenemos de información al respecto y en alcaldías está debajo del promedio. Aquí hay todo un área de oportunidad para que ustedes completen esta información, porque observamos del anual 2020 que cumplen con el 60% apenas. Entonces, este sí es un indicador que puede ser muy potente en términos de la confianza de las personas en las alcaldías de manera directa, del uso íntegro de los recursos y también, por supuesto, se vincula con la rendición de cuentas, con tener información hacia la fiscalización y los observatorios ciudadanos. De tal manera que me interesaba mucho dejarles estos alcances y recordarles en qué condiciones estamos en Ciudad de México y, por supuesto, conminarles que nos aprovechen al Garante de Ciudad de México a través de Estado Abierto Estudios Evaluación y, por supuesto, en particular con mi ponencia, que somos una quinta parte del Pleno y quienes tomamos decisiones en este sentido. Entonces, pues les agradezco nuevamente muchísimo la disposición. Como saben, también esta asesoría está grabada, va a estar en el canal de YouTube para quienes quieran tener un aprovechamiento posterior de la información que aquí les brindemos. Es un equipo realmente muy comprometido y, bueno, pues seguramente tendrán un gran aprovechamiento de todas y todos. Así que nuevamente nos ponemos a la orden y, bueno, terminando que vamos ahora con las obligaciones de transparencia, posteriormente nos veremos en tres secciones más donde revisaremos lo que implica también el aprovechamiento de apertura institucional, de transparencia proactiva, de accesibilidad, de lenguaje sencillo y, por supuesto, de comités de transparencia. Así que muchísimas gracias por esta conexión y, insisto, aprovechenos. También les pediremos que nos retroalimenten a través de la encuesta que también tenemos de estas asesorías especializadas para poder ser mucho más útiles y apegados a las necesidades que ustedes tienen desde sus respectivos entornos y retos. Así que, pues, les dejo un abrazo y por acá seguimos. Muchísimas gracias a mi equipo de Estado de Estudios y Evaluación y de Ponencia. Gracias, comisionada. Antes de que se retire, le podemos pedir si nos acompañan para tomar la foto del evento. Y les pediríamos a todas las personas que tengan posibilidad que prendan sus cámaras para que el equipo de comunicación social del Info nos haga favor de tomar la foto. Ustedes nos indican, colegas de comunicación, si están tan amados. Prendan sus cámaras y nos avisan. Prendan sus cámaras y nos avisan. Con buen inicio, este, esta asesoría. Yo les voy a compartir en primera instancia en lo que va a consistir los objetivos que perseguimos con esta asesoría, que son, pues, básicamente, están centrados en esto que acaba de señalar la comisionada, de brindar un acompañamiento que vía el quehacer cotidiano de los efectos obligados, y en particular ahora a este ámbito de las alcaldías para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, para que no solamente cumplan con lo establecido en la normativa, sino que mejoren, en términos generales, la rendición de cuentas y eviten la presentación de denuncias de vacío de información pública. Antes de iniciar esta sesión, les quiero compartir cuál es el equipo que se encarga de estas tareas específicas de la verificación de las obligaciones de transparencia en esta parte del equipo de Estado Abierto desde la Dirección de Estado Abierto Estudios de Evaluación. Y, este, para tal efecto, le voy a pedir, por favor, a mis colegas del área que realizan las evaluaciones, que hagan, se presenten, iniciando, por favor, con Andrea. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Angelini. Yo estoy como líder de proyecto Apoyo a las Evaluaciones de, pues, las alcaldías, de hecho, todas las alcaldías, y también estoy en el área de Estado Abierto. Gracias, Andrea. Si eres tan amable, Anabel, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Anabel Mora. Soy jefa del Departamento de Justicia Abierta. También realizo las evaluaciones y apoyo las verificaciones para los dictámenes de denuncia. Muchas gracias, Anabel. Por favor, Manuel. Manuel Esparza. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Esparza. Soy jefe del Departamento de Estadística. Pues, yo veo toda la cuestión normativa de la Dirección de Evaluación. Pues, en todas las materias que son nuestras, como evaluaciones, comités de transparencia. Se escucha un poco lejos, Manuel. ¿Se escucha mejor? Sí. Gracias. Y bueno, eso. Bienvenidos y bienvenidos todos. Gracias, por favor. Ulises, si eres tan amable. Hola, buenas tardes. Ulises Mendoza, líder de proyectos de la Dirección. También soy evaluador. Verifico la integración de comités de transparencia. También asigno formatos en el CIPOD. Y me encargo de la gestión archivística de la Dirección. Bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, Ulises. Y ahora, por favor, David Jiménez. Creo que tiene problemas de conexión. Para ahora que se logre incorporar, vamos a hacer una pequeña pausa para presentarlo. La dinámica de la sesión incluye la presentación, digamos, de cuatro etapas. La primera va a ser una revisión muy rápida, un recorrido que haremos en cuestiones de dónde están ubicadas en la normativa las obligaciones de transparencia para los obligados, específicamente para las alcaldías. Luego vamos a abordar lo que son los criterios y los calendarios, tanto para la carga como para la verificación de las obligaciones de transparencia, a partir de lo que señalan los lineamientos técnicos de evaluación. Posteriormente, vamos a hacer una revisión de cuál es el procedimiento de atención a denuncias ciudadanas por vacíos de información pública. Y finalmente vamos a tener una participación. Esta es la que se refería la comisionada Nava por parte de gente que conforma su ponencia. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Nancy Ruiz con el objetivo de presentarles a ustedes algunas recomendaciones y buenas prácticas que han encontrado ellos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Entonces, si les parece bien, sin más preámbulo, vamos a arrancar con esta primera parte que es donde les voy a hacer una presentación muy, muy, muy breve. Dónde están incluidas las obligaciones de transparencia en nuestra normativa. Como ustedes saben, las obligaciones están etiquetadas en obligaciones de transparencia comunes, específicas, disposiciones particulares y algunas otras que tienen que ver con las cuestiones activísticas, que son las que se forman parte de lo que se tiene que publicar tanto en el portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, en primer lugar, tenemos en el artículo 121, con sus 54 fracciones, las obligaciones en las que deben de publicar todos los sujetos obligados, sin importar su naturaleza jurídica o el ámbito al que pertenece. Luego están las obligaciones de transparencia en materia de programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. Todos estos resultados a los que hizo referencia la comisionada, que derivan de la última evaluación que realizamos y que aprobó el pleno del instituto en diciembre del año pasado, se refieren no solamente a programas sociales, como su nombre lo indica, sino también a cuestiones que tienen que ver con algún tipo de ayuda, subsidio, estímulo y apoyo. Es decir, que tienen una población objetivo, que tienen algún tipo de transferencia, ya sea monetaria o en especie. Y estas son básicamente acciones sociales que se deben de publicar en el artículo 22, en las tres fracciones que están consideradas en la ley, tanto para la etapa de planeación, la etapa de ejecución y la parte de evaluación de resultados. Entonces, esta área de oportunidad a la que se refería la comisionada sería para mejorar la información que se debe publicar en estas tres fracciones. Posteriormente, pues, encontramos una sección dentro de la ley donde se establecen las obligaciones de transparencia específicas. Y en el caso de las alcaldías está el artículo 124, donde tiene 32, bueno, 33 fracciones, incluida la fracción 25 bis, que se incorporó el año pasado por mandato de nuestro Congreso a esta ley. Tenemos, además, después de hacer un recorrido por los órganos autónomos y las personas físicas o morales y los sindicatos que son sujetos obligados porque reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad. Y nos iríamos a ubicar las disposiciones particulares que se encuentran en el artículo 121, donde prácticamente lo que hay que hacer es replicar la información en caso de que les aplique la fracción 30 del artículo 121, que se refiere a los resultados de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. En el caso del artículo 142 está relacionado con la fracción 29 y también hay que hacer una especificación con respecto a esta información que ya se debe de estar publicando en la fracción 29 del 121. Y el 143 relacionado con la fracción 53 sobre obras públicas, 144, que no tiene un formato específico, sin embargo, se refiere a la publicación de información en bases de datos abiertas, lenguaje sencillo y de ser posible en lenguas indígenas. La otra parte que se refiere a las disposiciones específicas están en los artículos del 145 al 147, que se refiere a la existencia de un micrositio de transparencia en el portal institucional y en el CIPOD dentro de la página, que haga referencia directamente al CIPOD dentro de la página del sujeto obligado, así como la inclusión de buscadores temáticos. O sea, no hay un formato que llenar, pero si nosotros vemos que se cumplen con estas características, lo valoramos con el puntaje máximo. Y luego está el 146, que se refiere al calendario de actualización de las obligaciones de transparencia, el 147 sobre los informes de los recursos que se entregaron a las personas morales u organizaciones de la sociedad civil, o bien sindicatos, quienes tienen sindicatos, pues aquí es donde tienen que publicar esta información que se les otorga a estas asociaciones sindicales. Finalmente tenemos el artículo 172, que se refiere al índice de expedientes reservados relacionados con la fracción 43B del artículo 121. Es decir, aquí hay que publicar, como su nombre lo indica, hacer una relación de cuáles fueron los expedientes que por la naturaleza de la información, el Comité de Transparencia determinó que fuera clasificada como reservada. Este sería un recorrido así a vuelo de pájaro. Les vamos a proporcionar esta presentación, pero lo más importante aún es, esto es lo que nosotros verificamos en nuestras revisiones a los portales institucionales y al CIPOT. Pero ¿cuáles son los criterios que seguimos para hacer esta revisión? Pues estos parten precisamente de los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones de transparencia que sean contenidas en el título quinto de nuestra ley de transparencia. Y esta es una norma muy importante, toda vez que nos sirve a nosotros como parámetro para determinar las verificaciones y también les sirve a ustedes como referencia de cuáles son las características que debe guardar la información para que esté publicada de manera correcta. Para efectos de explicarles en qué consisten, voy a ceder el uso de la palabra a la licenciada Anabel Mora, quien nos va a explicar esta parte del tema. Buenas tardes nuevamente. Yo les voy a hablar sobre los lineamientos técnicos para publicar la información sobre las obligaciones de transparencia. Estos lineamientos es en lo que ustedes se deben de basar para publicar la información. Aquí se presentan las disposiciones generales, las políticas generales de publicidad y actualización de la información, los criterios para la publicación y la homologación de las obligaciones de transparencia, la metodología de evaluación y los anexos. Estos lineamientos son obligatorios para todos los sujetos obligados. Y aquí también vamos a encontrar los formatos en donde se debe de publicar la información y nos indican también los periodos para la carga y la publicación de la misma. La que sigue, por favor. Así mismo, para poder publicar la información, tenemos las tablas de aplicabilidad. Estas tablas, en estas tablas deben de indicar las fracciones y los artículos que les corresponden o que les son obligatorios para su publicación. Hubo una reforma en marzo del 2021 y a partir de esta se incluyó que ahora se debe de publicar el formato 12100 y ahí todos los sujetos obligados deben de publicar estas tablas en donde van a indicar la aplicabilidad o no aplicabilidad de las fracciones. Siempre debe de estar fundamentado y motivado cada fracción que no les aplique. Este formato debe de estar de acuerdo con el dictamen de aplicabilidad que emite la dirección de estado abierto. Así mismo, los artículos o las fracciones que en su momento no estén previstos en este dictamen se van a considerar como si aplicables hasta que se emita un nuevo dictamen. Y en este caso, en caso de que no genere la información porque no está dentro de sus facultades, ustedes lo deben de señalar con la nota correspondiente, fundada y motivada. Ahora, bien, en cuanto al calendario de evaluación. En cuanto a las evaluaciones, nosotros tenemos un calendario para cargar la información. La información siempre se va a cargar 30 días naturales después de que concluye el periodo. El periodo puede ser trimestral, semestral, anual o en caso de que tenga alguna modificación, este se va a realizar en los siguientes 15 días. También, bueno, una vez que ya se tiene cargada la información, nosotros hacemos una verificación de las obligaciones. Hacemos dos tipos de verificación. Una que es la evaluación anual que se hace a ejercicio concluido. Por ejemplo, ahorita la que corresponde al ejercicio 2021 la vamos a realizar en este año. Una vez que se concluye con esta evaluación y el pleno emite el dictamen correspondiente, ustedes van a tener 15 días para subsanar las observaciones. Posteriormente a este periodo, nosotros volvemos a realizar una evaluación de solventación, donde únicamente vamos a verificar las observaciones y recomendaciones que se les hicieron para que ustedes ya den el cumplimiento mínimo a la ley. Hacemos otro tipo de verificación, que son los dictámenes. Estos se hacen derivados de las denuncias que se pueden llegar a presentar. Ahora, la característica de las evaluaciones, nosotros revisamos. Entonces, ustedes cumplan debidamente con la publicación de la información en tiempo y forma, que sea dentro de los formatos correspondientes, en el periodo correspondiente. Una vez concluido esto, se genera un dictamen por cada sujeto obligado, lo cual aproba el pleno, con los requerimientos y las recomendaciones que ustedes deben atender. Estos lineamientos nos van a ir marcando estas pautas. Ahora bien, mi compañera Andrea les va a hablar sobre las recomendaciones generales para que ustedes puedan publicar mejor la información. Hola, buenas tardes. Gracias, Anabel. Buenas tardes. Yo voy a hablar de las recomendaciones que les hacemos a la información que ustedes publican en sus portales de transparencia y en el CIPOT. Vamos a empezar con las recomendaciones del formato. Aquí es importante que ustedes siempre chequen los periodos de actualización y de conservación dependiendo de los artículos o fracción que se traten. O sea, que siempre tengan a la mano sus lineamientos para que vean estos periodos. Ahora, acuérdense que siempre les recuerdo que el tema de las fechas de validación y actualización, acuérdense que la fecha de validación siempre tiene que ser igual o posterior a la fecha de actualización. Bueno, como segundo punto, vamos a también siempre verificar la correspondencia entre los formatos y la fracción o el inciso que ustedes están cargando. Bueno, esto no es tanto problema en el CIPOT porque si no, no les permitiría subir el formato, pero en su portal de transparencia siempre es importante que suban el Excel o el formato que corresponda a cada fracción. También, bueno, les recomendamos cuidar la ortografía, la redacción, la puntuación en estos formatos para que sea más comprensible, bueno, que sea comprensible para la persona que consulte su información. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ¿qué otra parte? Los hipervínculos son muy importantes. Es importante que funcionen correctamente, que uno pueda acceder sin problemas, que no estén protegidos. Y qué bueno que se actualice la información a través de accesos directos que faciliten la consulta e incentiven la búsqueda de la información. Eso es que, por ejemplo, si en marco normativo se me ocurre, yo le doy clic al hipervínculo que ustedes publican, me dé acceso directo al documento. No tanto a lo mejor a otra sección donde aparezcan muchos documentos para estar buscando dónde está exactamente la normatividad que estoy tratando de consultar. Y bueno, verificar que remitan a la información correcta, ¿no? Sobre las notas, ya ven que luego les recomendamos que si no cuentan con cierta información o está en proceso, utilicen el apartado que está al final de sus formatos que se llama nota. Estas notas siempre tienen que estar fundamentadas y motivadas. Y en el caso de que la información apenas esté en proceso de generación, especificar la fecha en que estará disponible esta información para que las personas que lo consultan puedan saber cuándo pueden ya verificarla. La que sigue, por favor. Bueno, a continuación... Ahorita que se actualicen. Bueno, derivada de las evaluaciones, es importante utilizar bases de datos en formatos abiertos con un lenguaje sencillo y claro para mejor comprensión de las personas. Y yo siempre, bueno, siempre les recomendamos nosotros que la información que se publique en el portal institucional de transparencia sea homóloga con la que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto, siempre les recomendamos que si ustedes publican información en el CIPOT, esa misma base la utilicen para cargar en su portal de transparencia, porque es más rápido, se homologa la información y guarda una coincidencia. La que sigue, por favor. Me parece que antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, también les quiero dar otras recomendaciones respecto a la publicación de su información, específicamente del tema de contrataciones. Aquí es muy importante que en esta fracción, que me parece que es la 30, tengan la información completa y actualizada en los contratos que deriven de procesos de licitación, invitación restringida y especialmente la información relativa a las adjudicaciones directas. Lo mismo en lo relativo a los convenios que se suscriben. Y bueno, mantener la información organizada procurando tener accesos directos, o sea que no tengamos que dar muchos clics para poder consultar la información y acceder a los datos que nosotros deseamos. Bueno, también les queríamos, les queremos recomendar que puedan tener un apartado donde me parece que muchas de las alcaldías ya la tienen, donde se publica la información histórica, para que se pueda tener un acceso fácil a esta información en su página, en su portal de transparencia, y se pueda, bueno, tener el acceso fácil a la memoria y archivo institucional. La que sí. Y bueno, también que antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, otra de las recomendaciones que hemos visto en sus evaluaciones es la publicación de cierta información que a lo mejor las alcaldías tienen algún problema para reportar. Una es la fracción 12. En la fracción 12 se publican las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Nos hemos topado que muchas alcaldías no publican los contratos o las, bueno, las versiones públicas de los contratos. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no están escaneadas o no están firmadas, etc. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que carguen la información. Nos hemos dado cuenta que en los años dos mil, sobre todo en el año dos mil veinte, no cuentan con estos contratos todavía cargados en su portal, en sus dos portales. Entonces, es importante que lo hagan tanto el año dos mil veinte, diecinueve, dos mil veintiuno. En el caso de que no estén firmadas todavía estos documentos, no importa, cárguenlo así y ya cuando los tengan firmados, vuelvan a actualizar esa información con el fin de que las personas puedan consultarla. ¿Qué otra fracción? Bueno, lo mismo sucede también con las actas del comité de transparencia. Es importante que también, es la fracción cuarenta y tres, que siempre suban sus actas del año que corresponda y bueno, de lo que indique también los lineamientos, ¿no? ¿Qué otra fracción? Hay una fracción que es la treinta y ocho, que también nos hemos dado cuenta. Esta se refiere a la relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto a los sujetos obligados y el seguimiento de cada una de ellas. Esta fracción treinta y ocho, ustedes deben de publicar aquellas recomendaciones que fueron aprobadas por el pleno del INFO en este caso y se puede referir a temas de las verificaciones realizadas a la publicación de las obligaciones de transparencia o de las derivadas de las denuncias de los ciudadanos, entre otras, ¿no? Bueno, aquí nosotros nos hemos dado cuenta que a veces ustedes dicen que no cuentan con información. Por ejemplo, en las evaluaciones del año 2020, nos dicen, no, es que no hubieron recomendaciones. Cuando nosotros hicimos evaluaciones, pues en la mayoría de las alcaldías y la mayoría tuvieron algún comentario. No puedo decir que todas, algunas tienen el 100%, pero en muchas de las alcaldías, pues sí hubieron observaciones. Entonces, les recomendamos que tanto para los, bueno, el año 2021, que es el que viene ahorita, el año 2020 y años posteriores, como lo indica, anteriores, perdón, como lo indica los lineamientos, pues que chequen cuáles fueron estas observaciones que les hicimos. Y bueno, como hay más observaciones también que hay recomendaciones que les podemos hacer, pero bueno, una de las principales, que ya lo había comentado la comisionada Mari Carmen Abba, es el artículo 122, que habla de programas y acciones sociales. Es importante que ustedes publiquen estos programas y acciones, sobre todo el tema de acciones sociales, porque han habido casos que sí nos reportan muchos de los programas que tienen. Acuérdense que este artículo 122 son tres fracciones y la fracción 12 dividen dos incisos, ¿no? Entonces, es importante que siempre publiquen esta información, tanto en el artículo 122 como el del 121, me parece que es la fracción 41, también que habla de los programas, que siempre la tengan actualizada. Ahora, en el caso del 122, nos pide que publiquemos la información vigente, ¿no? Entonces, en este caso, chequen del año 2021, que estén todos sus programas y acciones, con el fin de que, bueno, las personas puedan consultar la información que ellas desean. Bueno, estas son las fracciones que hemos tenido más observaciones o que hemos identificado. No sé si tengan alguna pregunta que nos deseen hacer. De todas maneras, nosotros vamos a poner a disposición de ustedes nuestros datos de contacto por si se llegaran a acercar algunas personas del equipo o, en este caso, ya muchos ya me conocen porque llevo las evaluaciones de la mayoría de las alcaldías, pero, este, si ustedes deseen hacernos una pregunta ahorita, estamos abiertas. Gracias, Andrea. Antes de continuar con la exposición, le quisiera pedir a David Jiménez, que ya logró arreglar su problema de conexión, que se presente, y, este, ya anda por aquí, ¿verdad? Sí, gracias, Sonia, perdón. Ya saben, problemas técnicos. Yo soy David Jiménez, líder del proyecto aquí en la subdirección. Me encargo de los temas de estadísticas, de informes y cuestionarios. Entonces, van a ver mi nombre copiado en muchos de los correos en los que les pedimos información. La mayoría de las alcaldías ya nos envió su cuestionario de comités de transparencia. Me parece que nada nos falta una. Entonces, cualquier duda al respecto, haganlo al pendiente. Y es que esto es muy importante para nuestro trabajo. Gracias. Gracias, David. Tenemos este espacio para preguntas antes de continuar, o si prefieren, dejamos las preguntas hasta el final, para pasar a la siguiente. Nos estaba preguntando, creo que por chat, Ignacio Pérez de León. Los recursos de reflexión entran aquí también. Bien, sí, solo que justamente ese tema de recursos lo va a tratar nuestra compañera de Nancy Ruiz en su participación en unos momentos más. Entonces, si nos aguantas tantito, Ignacio, con mucho gusto. Y Jessica, acaba de levantar la mano. Si gustas, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy de la compañía ambientalta. En relación a las manifestaciones que hizo la licenciada Andrea, tengo una duda. En la fracción 12 del artículo 121, respecto a los contratos de honorarios, nos comenta que para el efecto de poner a disposición de la ciudadanía la información correspondiente, podemos subir los contratos sin firma, ¿cierto? Pero eso no los están dando por incumplidos. Lo pregunto porque tengo yo ahorita un recurso en el sentido de que mis contratos en página institucional los tengo sin firma. Entonces, yo estoy atendiendo al recurso y me piden que debo de ponerlos con firma para que me lo den por cumplido. Entonces, la pregunta va en el sentido de que ¿se tiene por cumplido aunque no estén firmados o no tiene mucho caso que los subamos sin firma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí es importante que cuando se suban los contratos de manera temporal sin firma en lo que se formalizan los mismos, en el apartado nota establezcan que los contratos se suben de manera temporal sin firma ya que están en el proceso en el proceso de formalización y protocolización. Y sí, pero sí es importante que lo señalen. Nosotros aquí en la dirección consideramos, bueno, o sea, si no suben los contratos, pues están en falta. Si suben los contratos sin firma, pues, o sea, siguen en falta. Pero bueno, si publican una nota fundada y motivada donde nos señalan los motivos por los que no se están subiendo aún los contratos, pues digo, se entiende. Ahora, nosotros entendemos que ustedes, que pues la firma de los contratos lleva un proceso. Entonces, pues no les vamos a exigir que tengan hasta el último trimestre ya todos formalizados. Pero nos hemos encontrado casos de sujetos obligados que no tienen información desde 2019. Y dicen que están en proceso de protocolización. Entonces, en esos casos, pues obviamente, pues es una negligencia pavorosa y pues no se va a tomar en consideración para la calificación. Incluso en una denuncia, pues, se determinará que hay un incumplimiento. Digo, ahí, pues por eso tenemos el campo nota para especificar cuáles son las razones de por qué no tenemos cierta información. Y siempre y cuando esté fundada y motivada, pues se considerará como adecuada. Y en estos casos, parte de la explicación del campo nota al que se refiere Manuel pasa por poner una fecha de publicación. O sea, no se puede quedar así como cuando se protocolice, pues pasa. Si no, al término del primer trimestre, al término del segundo trimestre. O sea, que pongan una fecha en la que la ciudadanía tenga la expectativa de encontrar esa información ya conforme lo marca el lineamiento. No sé si con eso quede, Jessica. Ok, muchas gracias. Gracias. Y también... Sí, muchas gracias. Esmeralda Pineda, que levantó la mano y luego unas preguntas en el chat. Gracias. Buenas tardes. Tengo una duda. En los lineamientos se establece cuando la información se debe de actualizar de manera trimestral, semestral o anual. Sin embargo, en el artículo 124, es un ejemplo por decir, en la fracción 30, que habla del atlas de riesgo, en los lineamientos se establece que esa información se carga de manera anual. Pero en la plataforma nacional viene de manera trimestral. Entonces, me preocupa porque en la evaluación va a parecer como que en tres trimestres no está cargada cuando de acuerdo a los lineamientos solamente es anual. Lo mismo aplica, por ejemplo, en el programa provisional de gobierno, la fracción 29 igual del 124. Entonces, también eso como que nos crea un poquito de confusión porque son dos ejemplos, ¿no? Por decir, sin embargo, esta situación la hemos podido ir detectando de acuerdo a la evaluación vinculante que sí nos dicen no reporta la información de manera trimestral, pero es anual. ¿Qué procedería? Gracias. Bueno, en este caso... ¿Perdón? ¿Adelante? No, adelante, adelante. Sí, en este caso nos debemos guiar por lo que señalan los lineamientos. Puede ser que en la plataforma nacional no esté adecuadamente considerada esta información como anual pues ya que... Bueno, la plataforma la elaboró el INAI y ellos se basan en la Ley General de Transparencia. Bueno, en la Ley General de Transparencia obviamente no se considera un artículo para las alcaldías. Entonces, puede ser que por ahí exista una... un pequeño desfase, pero sin embargo, nosotros en las evaluaciones consideramos la información de... O sea, los periodos de actualización y conservación de conformidad con los lineamientos. Nada más hay que checar bien cuáles son los periodos correspondientes. Bueno, a ver, ¿quieres complementar con algo? Sí, yo lo que les iba a comentar es que cuando te indica que es anual pues se publica en el primer mes del ejercicio o en el primer trimestre y lo que vamos haciendo es que lo vamos validando trimestralmente porque a veces el lineamiento nos dice periodo de actualización trimestral, conservación anual. Entonces, se publica a principios del ejercicio pero se va validando trimestralmente. Así también lo establece el lineamiento. Ok, gracias. Gracias, también tenemos unas... Unas preguntas que he escuchado. Antes, para complementar lo que preguntaba Ignacio Pérez de León, la información de las resoluciones de los recursos de revisión se publican en los formatos de la fracción 39 del artículo 121. Las recomendaciones en la 38 y las resoluciones de recursos en la 39. Gracias. Nos está preguntando Rosa Esmeralda Jiménez, en caso de que la información se encuentre en proceso de actualización, ¿en cuánto tiempo se debería actualizar? La verdad es que yo no pesco muy bien la pregunta. La pregunta, ¿a qué se refiere? Porque si concluye el trimestre tiene los 30 días siguientes para cargar la información. O no sé si se refiere a que si en el campo nota están diciendo que están actualizando o no, 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 tampoco le entendí bien a qué se refiere. Si nos puedes ayudar un poquitín, Rosa Esmeralda. Mientras le... Le haría la pregunta de Eva Gabriela. Buenas tardes. ¿Los contratos se pueden subir sin firmas? Ya que se la recurrí y contar de firmar. Esto ya lo comentó, ya lo comentamos. ¿En dónde se pueden consultar las recomendaciones que el INFO hizo a las alcaldías? Ya lo respondió Andrea en el chat. Puso la liga. Además, se les enviaron los resultados de las evaluaciones. Sí, de todas formas, toda la información que nosotros nos aprueba el instituto la tenemos en un micrositio que se llama evaluación CDMX. Una de las secciones que conforma este micrositio precisamente está destinada a evaluaciones. Las evaluaciones incluyen incluyen la presentación de los lineamientos de los que hemos estado platicando, así como los resultados de cada una de las evaluaciones vinculantes que se han realizado. Tenemos un vínculo para cada año y también tenemos un vínculo para las evaluaciones históricas que se han realizado en el instituto. Y al menos las últimas, las del 2019 a la fecha, tienen la característica de que si uno le da clic sobre el nombre de la alcaldía, se dirige a la cédula de evaluación y entonces ahí es donde se pueden encontrar las recomendaciones específicas en las fracciones o artículos que recibieron observaciones y recomendaciones. Esta sería la ruta. Luego dice Eva Gabriela, los contratos en versión pública deben de pasar por el comité cada tres meses en los 30 días. Bueno, aquí ya depende de los manuales de la normativa interna de cada sujeto obligado, de cada cuando se reúna su comité. Pero bueno, sí las versiones públicas deben estar aprobadas por los comités de transparencia. Y pues sí, en todos los casos en los que se te va a distribuir una versión pública, sí tiene que pasar por comité y ya dependerá de la organización interna de cada sujeto obligado cada cuando se reúne el comité o cuál es la forma que ustedes encuentran más fácil o más práctica para que los comités de transparencia puedan aprobar estas versiones públicas. Esto que acaba de comentar Manuel me da pie a apuntalar un asunto que nosotros también les recomendamos porque derivado de los cuestionarios que ustedes nos responden sobre cada cuando se reúnen los comités de transparencia vemos que se reúnen con muy poca frecuencia. O sea, sus sesiones ordinarias están muy espaciadas entonces cuando habría materia para reunirse más regularmente y dejar y tener más sesiones ordinarias y menos extraordinarias de manera que la recomendación aunque luego tendremos una una asesoría dedicada a comités de transparencia pero la recomendación es que sí procuren tener reuniones con regularidad por parte de su comité de transparencia para que vean entre otros temas pues esto de las versiones públicas o de la necesidad de reservar información o de clasificarla por datos personales. Jennifer Andrade dice entonces repetimos la información en los tres trimestres supongo que me se requiera la información que dice Anual y que no se podía que se tenía que cargar en la plataforma trimestral ¿Alguno le estoy medio perdida con esta pregunta? Me parece que sí se refiere a eso y en ese caso pues para cumplir con la cabalidad con la información y para que evitar presentación de denuncias o que se considere incumplido lo que pueden hacer es en los tres trimestres donde no se publica información pueden publicar una nota en la que señalen en cuál trimestre o en qué formato se publica la información pero también una recomendación es que por lo menos en su portal se publique la información de manera anual si el volumen lo permite no un formato por cada trimestre y de esa manera teniendo una sola liga para la información por cada ejercicio pues en el mismo formato se encontrará la información muchas gracias Manuel luego viene en el artículo 121 fracción 36 de referente a inventario de bienes debemos publicar el responsable de cada edificio público sin embargo no existe una forma para asignar a un funcionario cuál sería el fundamento legal es que el formato no te pide responsable por edificio o sea pide el área que genera la información pero no o sea revisando el formato y con las modificaciones no no pide responsable por edificio son inventario de bienes muebles cierto no hay muebles y o sea hace referencia al inventario de los bienes inmuebles entonces es poner efectivamente los datos en el domicilio el el tipo de de inmueble el valor o sea así perdón al servidor público toda persona que desempeñe un empleo pero no normalmente no 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 se refiere a bienes muebles no inmuebles entonces inmuebles se refiere a bienes inmuebles a 36 para no retrasar más este tema le le hacemos un compromiso para para checarlo y le respondemos a Araceli Díaz Araceli de que alcaldía es bueno ahorita lo checamos con la lista nada más asegúrese de haber puesto sus datos de contacto para que la podamos buscar luego rosa esmeralda ya nos está aclarando sería en el sentido de que si la información está en proceso como lo comentaban de los contratos el tiempo aproximado para actualizarse debe publicar en la nota así así es luego buenas tardes con respecto al artículo 121 fracción 29 y el artículo 124 fracción 19 parece que las fracciones citadas los cuadros solicitan el dato del poseedor y o propietario la duda es porque se hace público en las plataformas los nombres si es un dato personal yo quiero el centro comprar este una ya no los datos ya están llenas alguien tiene prendido su micrófono o quiere participar gracias araceli ya tenemos aquí sus datos bienes inmuebles si se refiere a Tláhuac este respecto al artículo 121 fracción 29 y artículo 124 fracción 19 los cuadros solicitan el dato del poseedor o propietario bueno sí principalmente en el en el artículo 124 fracción 19 piden la razón social del poseedor parece ser que es el concepto que tiene el cuadro mi duda es también en el cuadro de licencias que es el el 121 fracción 29 mi duda es por qué se pide los datos de o sea un dato personal si son vinculantes toda vez que por decir cuando nos piden información en este algún ciudadano en una solicitud si nosotros no podemos tenemos que hacer una versión pública para no dar ese dato personal porque es un dato vinculante bueno no es el sujeto el poseedor de los datos personales entonces esa duda bueno siempre la he tenido porque digo bueno cómo se hace pública un dato personal porque con ese dato lo pueden localizar al ciudadano y no sabemos este o quién o sea porque pues x persona solicita anónimo lo que sea solicita informe sobre una licencia de construcción o un alineamiento que son los dos casos entonces con ese dato pues de una u otra forma pueden localizar el predio y todo entonces si es mi duda por qué se hace público en las plataformas si cuando nosotros entregamos una solicitud tenemos que hacer una versión pública y si no hay y muchas veces nos meten el recurso de revisión porque dicen que es público y no es público porque los datos por decir de una licencia que son públicos nada más es el número de licencia el folio nada más o no sé a lo mejor estoy mal en las licencias lo que está pasando es que hay una transferencia de recursos públicos hacia una persona ya sea recursos en especie o en permisos especiales o para la explotación de bienes colectivos entonces esa es la razón que subyace detrás de que sea público per se el dato si está recibiendo algún beneficio de un bien o servicio público pues tendría que ser público pero en este caso son licencias de construcción que no reciben o es se puede decir que es nada más una un registro o una autorización de la licencia al contrario ellos pagan sus derechos los ciudadanos y en este caso bueno de esta fracción al menos es lo que que hacen los comités yo lo he expuesto y no me han sabido dar respuesta este porque es una persona física cuando es moral bueno si es un puede ser público pero cuando son física no creo que no y no 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 hay este no en este caso no hay de por medio recursos públicos bueno tratándose de bienes inmuebles si bien si como lo señala son bueno en términos generales el nombre es un dato personal la información de los propietarios de los bienes inmuebles pues es pública porque está en el registro público de la propiedad entonces en los lineamientos consideran que esta información es pública y pues este es el fundamento o sea los lineamientos son el fundamento para que se publique la información porque así así se así se aprobó que en estos casos de alineamientos de licencias de construcción o de permisos para el uso de la vía pública se me parece que hay otro ejemplo que que ponía no en este caso no se solicita no bueno pero de los casos que si se refieren o sea que están que están concatenados los datos a un bien inmueble pues en realidad no es necesario realizar una versión pública porque la información de por sí es pública pues está en el registro público de la propiedad ok gracias sí porque igual en los alineamientos pasa lo mismo y a veces bueno en al menos en la unidad administrativa o la UT de de mi alcaldía a veces sí dicen no me lo regresa las solicitudes porque dice que se tiene que hacer una versión pública porque son datos vinculantes con la persona o sea tanto la dirección como el nombre sí porque o sea a veces la la información sí la solicita anónimos entonces pues no no se lo 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 entonces gracias y siempre para certeza de de todas las personas quien determina la clasificación de la información como bien lo refirió Enrique pues es el comité de transparencia y se hace caso por caso este yo ya no veo más preguntas en el en el chat así que vamos a pasar a las dos partes que tenemos previstas ahora a cargo de Manuel Esparza. Manuel, fíjate que yo sí estoy escuchando bien lejos tu micrófono así que si te puedes acercar un poquito. Gracias. ¿Se escucha mejor? Bueno, mis compañeras Anabel y Andrea hablaron de las evaluaciones que realiza esta dirección que son de oficio que se hacen de manera sensual a todos los sujetos obligados y a todas las obligaciones de transparencia. Ahora vamos a hablar de las evaluaciones que se realizan a petición de parte que son las que se hacen con las denuncias. Es un procedimiento que se inicia cuando una persona busca información dentro del portal de un sujeto obligado y no la encuentra y lo hace del conocimiento de este instituto. El fundamento legal para el procedimiento de las denuncias es del artículo 154 al 168 de la ley de transparencia local. Bueno, en realidad el capítulo va del 155 al 168, pero el artículo 154 es el que nos regula el procedimiento de evaluación y por eso lo incluimos dentro del fundamento legal para la atención de las denuncias. Bueno, aquí pues tenemos las etapas del procedimiento de denuncias que son la recepción que ya les habíamos hablado, la previsión en el caso de que una denuncia no sea suficientemente clara se le dan cinco días a la persona denunciante para que realice las aclaraciones pertinentes. Posteriormente se admite la denuncia y se informa tanto a la persona denunciante como a la ponencia correspondiente y a la dirección de estado abierto se le pide que realice una verificación y un dictamen respecto de la obligación o de las obligaciones de transparencia que se hayan denunciado. Los sujetos obligados tendrán que presentar un informe. Posteriormente, una vez entregado el informe y el dictamen las ponencias realizan el proyecto de resolución que pondrán a consideración del pleno. Una vez que el pleno lo apruebe si se determina que existe un incumplimiento se le dará un plazo al sujeto obligado para que realice las adecuaciones en sus portales de obligaciones de transparencia y o en la Plataforma Nacional de Transparencia para cumplir con las obligaciones de transparencia. Posteriormente, se solicitará nuevamente a la dirección que realice un dictamen esta vez sobre el cumplimiento de las resoluciones por parte del pleno del instituto. Y finalmente, se emite un acuerdo de cumplimiento o incumplimiento. Ahora bien, sobre los dictámenes de la dirección, pues, se determinará que la denuncia es procedente cuando efectivamente de la verificación se desprenda que no hay información, que no funcionen los hipervínculos o que no dan acceso a la información correcta. Se determinará que es parcialmente procedente cuando la información, cuando sí haya información pero no esté actualizada o no esté completa de conformidad con los plazos de actualización y conservación de los lineamientos. Y se determinará que la denuncia es improcedente cuando la información se encuentre completa, correcta y actualizada. En esta dirección que les estamos compartiendo aquí en la presentación vemos el informe de dictámenes de denuncias por vacíos de información pública 2021 donde se contiene información que les puede resultar muy útil a todos los sujetos obligados para evitar en el futuro la presentación de denuncias por vacíos de información. Ahora hablaremos un poquito respecto de los datos que contiene este informe. En el ejercicio 2021 se presentaron a la dirección 206 peticiones de dictaminar denuncias por posible incumplimiento. De esas 206 101 se refirieron a dictámenes de cumplimiento de resoluciones del pleno y las otras 105 se refirieron a denuncias por vacíos de información pública. De estas denuncias los artículos más denunciados pues fueron en primer término el artículo 121 que pues no es ninguna sorpresa porque se trata de las obligaciones de transparencia comunes y es aplicable a todos los sujetos obligados. En segundo término tuvimos el artículo 123 que es de la administración pública central y desconcentrados descentralizados para estatales fondos y comisos. Luego tenemos el específico de las alcaldías que es el artículo 124 en tercer lugar por mayor número de denuncias. Ahora bien esto no quiere decir que estos sujetos obligados sean los más incumplidos. De hecho de las 105 denuncias de las que estaba hablando un poco más de la mitad resultaron denuncias improcedentes. Es decir que se encontró que los sujetos obligados cumplían de manera cabal con sus obligaciones de transparencia. Bueno aquí en la presentación pues pueden ver cuáles son las fracciones mayormente denunciadas todas del artículo 121 como son la fracción 9 de remuneraciones la fracción 17 de información curricular y perfil opuesto la fracción 8 sobre el director institucional y bueno también la fracción 12 del artículo 121 que ya lo había comentado Andrea sobre los contratos de servicios profesionales por honorarios y finalmente tenemos las fracciones 29 y 30 sobre concesiones contratos licencias permisos y autorizaciones y sobre resultados de procedimientos de licitación pública invitación restringida y adjudicación directa y bueno pues sí los ámbitos más denunciados sobre todo esto nos da una idea de cuáles son los sujetos obligados que son mayormente consultados sus portales de obligaciones de transparencia son en primer término la administración pública central después las alcaldías y los organismos desconcentrados descentralizados y paraestatales y bueno aquí está un listado de los sujetos obligados que mayor número de denuncias recibieron aquí se los vamos a dejar en esta en la presentación que nada más para reiterar que por favor las personas que no que no se hayan registrado en el chat de esta sesión por favor nos pongan su nombre sujeto bueno alcaldía de la que nos acompañan así como un correo electrónico para enviarles las presentaciones que se han utilizado en esta sesión y bueno las ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones y buenas prácticas para evitar en un futuro vacíos denuncias por vacíos de información bueno en primer término se les recomienda que existan revisiones periódicas de la información publicada sobre todo en sus bueno tanto en sus portales como en la plataforma nacional es decir que de manera periódica se organizan al interior de las de los sujetos obligados para realizar una revisión como una especie de usuario simulado de la información que tienen que están publicando es decir que si se puede y de preferencia en una terminal o en una computadora externa a la al sujeto obligado se verifique que la información se pueda ver de manera adecuada que esté completa que esté actualizada que los hipervínculos funcionen correctamente no se hayan roto que den acceso a los archivos y bueno como lo comentaba Andrea también es necesario que conforme a los tiempos de conservación de la información la la aquellos formatos o aquella información que ya no deba conservarse en el portal porque ya transcurrió su plazo pues se alojen en un micrositio de información histórica sobre todo la información que se considera más relevante bueno estas estas recomendaciones ya las habíamos comentado que la información sea fácilmente localizable que se utilicen el menor número de formatos por cada una de las obligaciones de transparencia que no se publique la información por cada área por cada trimestre que la información esté ordenada es decir por artículo por cada una de las fracciones y bueno que la información sea fácilmente asequible para las personas que la información se publique obviamente en datos abiertos que no tengan candados y la la meta debe ser que si se trata de archivos PDF se permita la búsqueda por palabras sabemos que en este momento pues no todos los sujetos obligados tenemos acceso a este tipo de tecnología pero bueno esa debe ser la tendencia y bueno en los casos de de solicitudes de información se ha visto que de algunas de ellas se derivan denuncias eso es porque los sujetos obligados no orientan de manera adecuada a las personas es decir siempre es necesario que se fundamente y motive de manera adecuada la orientación y las competencias de cada uno de los sujetos obligados es decir si la persona hace una pregunta de la que no se cuenta con la información porque corresponde a otro sujeto obligado pues hay que firmar la solicitud si si el sujeto obligado no es de la Ciudad de México pues hay que hacer la orientación correspondiente de manera fundada y motivada señalando las facultades o atribuciones del sujeto obligado al que se está orientando y en el caso de que la información sea inexistente pues hay que señalar claramente que la información es inexistente con la declaración correspondiente del comité de transparencia bueno aquí tenemos las ligas de información relevante sobre todo de nuestro micrositio de evaluación de los que ya nos habló Sonia y pues yo abriría el el piso para preguntas si es que hay alguna otra pregunta muchas gracias Manuel tenemos en el chat alguna pregunta o alguien que quiera hacerla con micrófono directo de lo contrario pasaríamos a a la presentación que nos va a hacer Nancy Ruiz a Marisela primero Marisela Hernández ¿tienes? Hola sí hola buenas tardes quisiera saber ahorita no no hay muchas dudas pero en el transcurso de la elaboración o cuando estamos subiendo la información es cuando nacen las dudas y no tenemos con quien acudir a donde acudir para disipar esas dudas ¿no? entonces la pregunta es si existe algún número telefónico algún correo electrónico o de alguna manera con quien comunicarnos gracias Marisela me das la oportunidad de comentar el propósito de esta asesoría es abrir las puertas del instituto para que nos consulten tantas veces como sea necesario o sea que nos consideren unos aliados en cumplimiento a las obligaciones de transparencia porque esa es la razón de nuestra de nuestra existencia en el instituto ¿no? para eso formamos parte de este equipo somos quienes los estamos facultados para atenderlos en estos temas de obligaciones de transparencia y al inicio de la sesión hice la presentación del equipo con la finalidad de que ustedes pudieran ubicar cara y funciones dentro de este pequeño equipo que conformamos quienes nos dedicamos a estos temas de evaluación en concreto la persona que evalúa las obligaciones de transparencia es Andrea Angelini y de todas formas todos cualquier consulta como bien señalas si en este momento ahorita no hay dudas pero sobre la marcha surge alguna ya les consta algunos tenemos enrutadas seguimos manejando esquemas híbridos de manera que unos nos ven conectados en la oficina y otros estamos desde casa pero todos tenemos las extensiones enrutadas para tomarles las comunicaciones si nos llaman por teléfono también tenemos la cuenta de evaluación CDMX donde pueden consultarnos directamente ahí sus dudas o bien pueden solicitar tener una asesoría y nosotros igual generamos una liga de Zoom para que no sea necesario que se trasladen y pueda atenderla la gente que necesite estar en esa reunión y de todas formas la presentación que les vamos a enviar incluye esta lámina que ahorita se está proyectando donde debajo de cada nombre viene el cargo y el teléfono y correo electrónico de todos nosotros entonces formas de comunicarse van a tener muchas y con mucho gusto las atendemos de acuerdo si no estamos no está digamos dentro de nuestra cancha lo que haremos será buscar quien les pueda atender eso porque a veces pues hay algunas cuestiones técnicas que son materia de nuestros colegas de la dirección de tecnologías de la información o algunas cuestiones más puntuales con respecto por ejemplo a la protección de datos personales y también lo que hacemos pues regularmente es proporcionarles los datos de contacto del área competente dentro del instituto a veces son cuestiones de capacitación pero lo que tiene que ver con comités de transparencia con la carga y la publicación en portales institucionales sobre todo en el CIPOD pues si lo pueden ver con nosotros y este sí me ok no solo quería agradecer este que podamos nosotros dirigirnos directamente con ustedes y que no haya un intermediario porque eso se hace más larga la respuesta el tiempo de respuesta para nosotros entonces con esto ya estamos nosotros como que más al pendiente de nuestras funciones y con la comunicación directa con ustedes gracias Marcela de qué alcaldía nos acompañas la Alpa la Alpa yo soy China de Tlalpa gracias bueno este gracias alguien más quisiera participar sino para darle paso a la presentación de de Nancy este si me hace el favor de quitar esta ya está por aquí Nancy esperando nos vamos a comer unos minutitos pero es súper importante lo que les va a decir Nancy así que este estamos muy contentos por sus participaciones diversas y adelante Nancy si eres tan amable Sonia muchas gracias si me escucho bien perfecto pues nada los saludo con mucho gusto a la distancia muy contenta de de volverlos a ver de que nos podamos reunir nuevamente mi participación ya va a ser muy muy breve justo para no tomar más de su tiempo y sobre todo me interesaría saber si hay preguntas les quiero compartir un poco de cómo es el criterio que seguimos al interior de la ponencia y pasarles unos tips al momento de atender las solicitudes de acceso a la información pública esto con con la intención de prevenir o de evitar que se recurran las respuestas que ustedes emiten en primera instancia los las los criterios o los puntos que que se nos nos parecen más importantes son los siguientes al momento que ustedes reciben una solicitud de acceso a la información pública la primera recomendación es desglosar la solicitud punto por punto hay solicitudes que son muy concisas que nada más es una pregunta y se puede atender de manera puntual pero hay muchas otras ocasiones en donde son muchas son varias preguntas y a la vez esas preguntas se dividen en datos así que lo primero que deben hacer es desglosar pregunta por pregunta dato por dato y revisar en segundo lugar que que partes o que que datos si son competentes o en que datos no son competentes si hay una notoria incompetencia se tiene que remitir la solicitud al sujeto obligado competente de acuerdo a la ley a los tres días siguientes después de que se recibe la solicitud puede existir casos donde hay una competencia concurrida entonces se remite la solicitud al sujeto obligado competente y también nosotros como sujetos obligados competentes atendemos la solicitud en los fragmentos que nos corresponde ¿qué vamos a hacer para esto? pues recordamos que se tiene que turnar a las unidades administrativas que poseen la información ¿cuál es el siguiente tip? que notamos mucho que de repente por ahí nos recurren o nos inconforman mucho con la clasificación de la información en la clasificación de la información es muy importante que recordemos las dos vertientes la información reservada y la información confidencial cuando hay información reservada muchas veces solo dicen clasifico con base en una de las fracciones del artículo 183 sin embargo no nos remiten el acuerdo en donde consta la prueba de daño es muy importante que la reserva de información le acompañe la prueba de daño dentro del acuerdo en esta prueba de daño los invitamos a que hagan realmente un análisis lógico jurídico no solo basta con que mencionen o invoquen la fracción sino ustedes tienen que estudiar caso por caso porque es adecuada la clasificación en la reserva siempre se tiene que hacer el acta de acuerdo a la solicitud porque porque la información que va a ser reservada es susceptible de modificarse puede ser que ahorita 17 de marzo esta información que me están pidiendo todavía tiene naturaleza reservada pero puede ser que en un mes ya la situación o el razonamiento por el cual se reservó ya no exista por lo tanto ya la podríamos dar a diferencia de la información confidencial la información confidencial prácticamente o por lo regular van a ser los datos personales los cuales no van a cambiar entonces esto nos puede enfundar con un acta que hayan emitido no sé un mes antes o un poco más de tiempo anterior en la cual se nombre dato por dato personal que se está clasificando y el cual se adecua a la solicitud actual a la solicitud que acaba de ingresar entonces es diferente cuando se reserva tiene que emitirse un acta en razón de ese caso en concreto cuando se clasifica por confidencial nos pueden acompañar de un acta que contenga el dato personal que se está clasificando volviendo al tema de remisiones no basta solo con que nos invoquen el artículo 200 de la ley de yo no soy competente y el competente es tal por lo tanto te oriento solicitante a que le preguntes al otro sujeto obligado no ustedes en plataforma tienen que hacer la remisión al otro sujeto obligado porque una vez que nos recurran una vez que el particular presente su inconformidad su recurso de revisión nosotros les vamos a pedir a ustedes que remitan la solicitud vía correo electrónico oficial a la unidad de transparencia competente y me gustaría compartirles los criterios que son los que más se nos presentan al momento de resolver te dejamos de escuchar Nancy no ahí me escuchan ya ahora sí les voy a platicar de los criterios ¿los vas a proyectar tú? no yo los proyecto sí muchas gracias ya está sí ya está muchas gracias uno de los criterios con los que más nos encontramos o que más utilizamos son para la certificación de versiones públicas aquí se corrobora que el documento es una copia fiel de la versión pública que obra en los archivos del sujeto obligado para esto no es necesario que sea del original esta copia certificada puede ser de la versión pública porque muchas veces se niega la certificación con base en que que dicen que ya no es la copia original o mejor dicho el documento original en estos casos o para el acceso a la información pública se acepta la certificación de la versión pública la remisión de las solicitudes es lo que ya les compartía que es ustedes tienen que crear el nuevo folio y remitirlo directamente por sistema al sujeto obligado competente el siguiente criterio es en caso de que la información requerida se encuentre publicada en internet es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica que remita directamente a dicha información recordemos que como dice la ley tenemos cinco días ya cuando la información es pública tenemos cinco días para informar al sujeto al particular en donde puede encontrar la información aquí es muy importante si el link que vamos a proporcionar abre directamente a esa información basta con que se entregue el link pero si el link nos remite a diversos botones donde existe diversa información es importante que nosotros al momento de atender la solicitud le expliquemos paso a paso cómo acceder a la información de interés no solo remitir el link y decirle pues ahí búscalo no tenemos que decirle paso a paso cómo en qué botón debe encontrar la información de interés otro criterio relevante es del acceso a la información contenida en los correos electrónicos institucionales de las personas servidoras públicas los correos institucionales son públicos y se tienen que proporcionar a menos que contengan datos personales de particulares solo en este caso se emitirían versiones públicas el siguiente criterio es el requisito para que sea válida una respuesta complementaria para que sea válida la respuesta complementaria ya una vez que se interpuso el recurso de revisión nosotros lo que revisamos en primer lugar es que se haya mandado al medio de notificación elegido por el solicitante por lo regular son correos electrónicos bueno cuando no es por plataforma vamos a remitir por correo electrónico la información complementaria esta constancia de notificación nos la tienen que entregar a nosotros para que corroboremos que el solicitante ya tiene la información cuando no existe un correo electrónico a donde notificar se tiene que exhibir la información por estrados y nos tienen que mandar a nosotros la constancia de que se dio por estrados y en su caso explicar por qué se notificó en bueno porque hubo un cambio de modalidad el siguiente criterio relevante es si el solicitante en la presentación de su solicitud señala como medio para ir y recibir toda clase de notificaciones es el correo electrónico bueno del que ya platicábamos y finalmente la entrega de los anexos de los documentos solicitados a veces tenemos oficios que vienen con anexos y en la respuesta solo emitimos el puro oficio sin acompañarlo de los anexos si el oficio enuncia que trae anexos se tiene que entregar todo porque es la la información íntegra no se pueden eliminar los anexos si nada más te entregó el oficio porque entonces no es no viene el oficio completo junto con sus accesorios así que es muy importante que se entreguen los anexos completos cuando el oficio así lo anuncia y pues esos serían los criterios con los que más nos nos encontramos al momento de resolver o que más atendemos para resolver los recursos de revisión ahora me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda de cómo atender solicitudes o cómo atender ya un recurso de revisión no sé si por ahí existan dudas buenas tardes sigue siendo la que expuse hace rato nosotros bueno en lo que respecta yo trabajo el ciento veintiuno fracción diecinueve y el ciento veintiuno al revés fracción veintinueve y el ciento veinticuatro fracción diecinueve en los dos se manejan datos personales las solicitudes que nosotros contestamos siempre nos llegan como anónimos y piden nombre y dirección exacta de los de las licencias hace rato me comentaban los compañeros que bueno que es público el nombre porque ya están en el registro público de la propiedad pero en este caso no a veces no es bueno es sobre el predio pero es un permiso una licencia no es realmente bueno para mí no es como le diría es vinculante con el predio y pero vinculante con la persona y es un dato personal yo creo que muy muy sensible porque por decir no sabemos para qué quieren el dato un anónimo de determinada persona y bueno a veces se le contesta conversión pública y nos han rechazado y nos han puesto un recurso de revisión y el instituto lo ha aceptado y tenemos que darle la información completa esa es mi duda porque si es un dato vinculante a veces el este la dirección y el nombre de la persona son datos personales y y se fundamenta y se motiva perdón que lo interrumpa lo hemos resuelto en el instituto que entregue el nombre junto con el domicilio sí sí en el en mire yo tengo ahí como dos que me regresaron dos recursos de revisión de hace dos años y uno y entonces y lo que pasa que es el mismo anónimo porque hasta señala es que ya me lo tuvieron que dar y el instituto me dijo y me resolvió y hasta nos expone ahí todo una relatoría y y de cuándo fue y todo entonces el instituto pues dice que tenemos que darle la información y bueno en este caso ya actualmente ya con un poco más de elementos se ha hecho la versión pública y se ha sometido al comité y no se le ha dado lo que quiere y parece ser que sí ha aceptado el instituto porque ya con el la resolución del comité que nos apoya es lo que a veces no hacíamos anteriormente pero ahora con este en este periodo ya se está haciendo ok mire el domicilio muchas veces depende de cada caso o lo que se advierta que es el interés el interés público el domicilio en algunos casos o para algunos trámites si va a ser información pública por ejemplo en manifestaciones de impacto saber en dónde para que la ciudadanía conozca si hay algún problema con un inmueble o si el inmueble está trabajando de manera regular alguna obra por ejemplo pero en otro pero el nombre si es un nombre de particular siempre pedimos que este sea atestado justo por eso para que no exista la identificación de un particular con un domicilio a menos que sea una empresa privada una empresa ¿por qué? porque ahí ya se puede dar un seguimiento y revisar si esta empresa está actuando de manera irregular es una persona moral no es público ahí sí no tenemos es una sociedad anónima y no tenemos hasta cierto punto ningún problema pero si es un nombre de un particular siempre pedimos que el nombre no se haga público que siempre se teste justo por eso para evitar que una persona sea identificable de acuerdo a su nombre y a su domicilio que puedan ubicar en dónde localizarlo eso el nombre siempre se teste el domicilio en algunos casos no es susceptible de clasificarse dependiendo de cada caso en concreto ok muchas gracias un par de servicio bueno si no tuviéramos otra otra duda este vamos a dar por concluida esta sesión de todas formas nos quedamos con el pendiente de entrar en contacto con nuestra colega de Araceli Díaz de Tlamos ¿verdad? y este por lo demás nada más les recuerdo que para efectos de poderles hacer llegar las presentaciones que se utilizaron esta tarde déjenos por favor en esta en el chat de esta sesión su nombre en la alcaldía a la que pertenecen y su correo electrónico en la mayoría ya lo puso muchas gracias pero para los que se incorporaron después pues les agradecemos que nos dejen sus datos en un mensaje en este chat de tal forma que siendo las 16 las 6 de la tarde con 14 minutos daríamos por concluir esta sesión del en el marco de la primera jornada de asesorías técnicas especializadas en materia de obligaciones de transparencia en este ámbito en esta sesión dedicada al ámbito de las alcaldías y les agradecemos mucho su presencia su participación y dejamos las puertas abiertas y los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros cuantas veces sea necesario para tratar los temas que en esta tarde se abordaron muchas gracias y buenas tardes a todos